Los habitantes de Ato Mayor del Rey se encuentran cada día expuestos a graves peligros debido a las deficiencias que afectan el cuerpo de bomberos de la ciudad, el cual prácticamente trabaja a mano pelada. Debemos pagar personal, combustible, repuesto, entre otras cosas. Nosotros no carecemos de seguridad social, carecemos de uniformes, carecemos de botas. Las camas están en un estado que ya nos da mal. Y es que esta situación ha causado que en muchas ocasiones las personas afectadas por incendios, accidentes y otras causas pierdan la vida, ante la mirada impotente de los bomberos, quienes aunque desean ayudar no pueden porque no cuentan con los equipos y personal necesarios para desempeñar su labor. Esta es una provincia ecoturística, pero nosotros no tenemos respuesta para que un autobús de 40 pasajeros si se accidenta en la provincia ecoturística de Ato Mayor, aquí ni siquiera las ambulancias suficientes hay para ir a darle respuesta a una pequeña emergencia de esa naturaleza. Imagínese usted qué desarrollo ecoturístico podemos nosotros tener en esta provincia. Recientemente la sociedad atomayorense, encabezada por el Club Rotario y afectada por la dejadez de las autoridades correspondientes, realizó un telemaratón para recaudar fondos, lo que demuestra que no existe la voluntad política necesaria para sacar a estos héroes anónimos de sus tribulaciones. Le digo que tan importante que esta institución, como ciudadano debo de sentirme a veces mal, porque en el 2013 que este cuerpo de bomberos esté pasando por esta situación, cuando se habla de un país que habla mucho de la tecnología y que habla de los avances en muchísimas áreas. Hicieron un llamado al gobierno central, en especial al presidente Danilo Medina, ya que a los mismos les hace falta de todo y sus carencias van desde un edificio hasta un escritorio. Al gobierno central, que no dé la mano, porque estas son obras de Estado, estas no son obras que ninguna comunidad, por mejor intencionada que sea, la pueden hacer, porque son obras millonarias. Repito, señor presidente, esta es una institución que es de emergencia, pero ella hoy se encuentra en emergencia. Solo con su ayuda podemos nosotros salir del SOS que tenemos nosotros aquí. En un reporte especial desde la ciudad de Atomayor del Rey, para Telenoticias, Odalis Vega. Gracias. 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 Gracias.